Si quieren, ¿le damos? ¿Empezamos? Cuando tú quieras, tío. Aquí estoy yo para ti, entero. Pues vamos a hacer un poco de... digamos de retrospectiva, porque eres un tío en verdad muy currante. A los 17 años te vas de casa y decides emprender tu camino muy pronto. ¿Por qué tan pronto? Y no decidiste esperar un poco, aunque sea unos años. Pues realmente... nunca lo he contado, pero... yo soy de Karen, ¿no? Pero me empezó a gustar una chica con 17 años que vivía en Sevilla. Entonces me tuve que buscar alguna excusa para irme a estudiar a Sevilla y no continuar en Cádiz para poder seguir conociendo a esta chica y tal. Entonces yo vi que la única cosa que podía hacer que no estuviese en Cádiz era realización de vídeo. Que fíjate tú... ¿Me dijiste que empezaste a hacer realización de vídeo por una chica? ¿Más o menos? O sea, yo ya hacía videoclip. Tengo videoclip que he hecho en el 2003, en el 2005, con 13 o 14 años. Pero sí es verdad que la carrera, o sea, el grado superior, lo empecé porque dije ¿qué hay en Sevilla que no hay en Cádiz? En Cádiz estaba empresarial, enfermería, ingeniería, etc. Y dije yo, bueno, lo único a lo que me puedo atar es la realización de vídeo. Entonces me fui para allá y estuve viviendo enfrente del campo del Betis un año y ya lo terminé dejando con esa chica que me pasó una anécdota muy graciosa. Después te lo cuento, esto tampoco lo he contado nunca. Y así fue más o menos como empecé. Y a raíz de ahí empecé a indagar, a hacer muchos vídeos. Me empecé a interesar mucho el tema de poder ser tú, tu propio jefe y no tener un horario marcado porque yo creo que es algo que nos mata. Y desde pequeño siempre nos han dicho que una buena vida es vivir de 9 a 2 y de 4 a 9 de lunes a viernes y para mí eso es un fallo, tío. No nos enseñen que hay otros caminos, que se puede hacer mucho más dinero siendo tú tu propio jefe, marcándote tus horarios. Entonces desde siempre lo he tenido muy, muy claro. Siempre me he querido informar, inspirarme en otra gente como Steve Jobs, que por ejemplo llegó al éxito total, cambió el mundo sin haber pisado la universidad. Y entonces fue el camino que yo quise tomar, intentar hacer algo que no fuese lo que nos marcan de pequeño. Vale, vamos por partes. Primero a ver, cuéntame la anécdota con la chica esta con la que te fuiste por ahí a Sevilla, que te fuiste a estudiar lo tuyo allí por ella, en parte. ¿Y cuál es la anécdota? A ver. Es un poco cualquiera que... O sea, nunca lo he contado. De hecho, bueno, después de... Esto ya te lo digo en otro momento. Ella siempre me... O sea, mis padres, los dos son profesores, ¿vale? Son los dos profesores de enfermería. Y mi hermano es ingeniero. Entonces desde siempre he sentido esa presión de tienes que ser universitario por cojones, ¿sabes? Entonces yo conseguí quitármelo de la mente, en plan voy a hacer lo que... Dedicarme a lo que me guste, etcétera. Y bueno, esta chica me empezó a gustar y ella estudiaba ingeniería. ¿Qué ocurre? Que la chica siempre me decía a mí... Es que lo que no me gustaba de ti es que no eres universitario. Te lo juro, tío. Yo me sentía fatal. Y me decía... Y hubo... Recuerdo perfectamente que me dijo un día... Te voy a contar un chiste. Bueno, no. Es que es un chiste que tienes que estar en la facultad si no lo entiendes. Porque son jergas de la facultad. O sea, que te hacía de menos. Y claro, yo me sentía... ¿Eh? Te hacía de menos, ¿no? Me hacía de menos, me hacía de menos. Incluso... A lo mejor iba a quedar con ella y con los amigos. Y me decía... Si mis amigos te preguntan o mis amigas te preguntan... ¿Qué estudias? Tú dices que estás en la universidad. Y claro, siempre me... La puta universidad me tenía en la cabeza, ¿no? Y siempre... Me han contado un chiste muy gracioso, pero es que, claro, es para universitario. Entonces no lo vas a captar bien, no sé qué. Y eso se me quedó, tío. Entonces lo terminamos dejando, ¿no? Ella terminó con otro chico de la universidad. Que parece que tenía que ser universitario por el cojones, pero bueno, ¿no? Ya te digo. Y con el tiempo ya empecé a hacer videoclips. Fíjate. Atento este historio porque esta historia es muy mogli, ¿vale? A ver. Fui a Estados Unidos. Ya empezamos con el tema. Ya empezamos a ser mogli, ¿eh? Fuimos a Estados Unidos. Tuve varios videoclips que hacer en dos semanas. Y... Te voy a hablar, claro. Gané... Gané siete ocho mil euros en diez días. ¡Wow! Y... Y... Eso fue al año y pico, a los dos o tres años de dejarlo. Y cogí yo y me hacía gracia volver a escribirle a esa chica, ¿no? Y le dije, hola, ¿qué tal, Irene? Se llamaba Irene. Te voy a contar un chiste. Lo que pasa es que el chiste... El chiste a lo mejor no lo entiendes porque es de gente de grado superior, no de universidad. El chiste se llama... Le envío una foto porque puse todos los billetes encima de la mesa. Le digo, el chiste se llama ocho mil euros en diez días. Lo que pasa es que a lo mejor no lo vas a entender porque es de grado superior, no de universidad. Espero que te vaya muy bien. Las vueltas que da la vida, ¿no? Las vueltas que da la vida. Fíjate. Y nada, que tengo que decir que no me siento orgulloso ni muchísimo menos porque es una niña atada eso, ¿sabes? Pero que... Ya, pero joder, es como una lección de vida, de cierta manera, que no hay que pasar por la universidad como para triunfar en la vida, ¿no? Muchísimo menos, tío. Tienes que tener las ideas claras, saber el objetivo cuál es y tener estrategia. Yo cada cosa que hago me marco una estrategia. Hasta para hablar contigo en directo tengo mi estrategia. Yo lo sé que eres un estratega brutal. Hablaremos con eso. Pero antes has dicho que a los 13-14 años ya hacías tus pinitos con los videoclips. Sí, mira, pon aquí uno, Cristo. Eso le haré a la zorra que me dijo que debo estudiar. Hombre, que te diga una cosa. Tampoco eso, ¿eh? Que en el 99% de los casos es mejor estudiar. Que te diga una cosa. Que no ir a la universidad no significa que no haya estudiado. Es más complicado hacerte tu camino independiente sin pasar por la universidad y demás y sin estudios que ir a la universidad. En principio ir a la universidad te deja todo más fácil de cara al mercado laboral. Luego, a veces, no es así. Centrándonos en lo que te decía, ¿cómo que empiezas a los 13-14 años a hacer clips? O sea, ¿qué te pica el gusanillo de decir, bueno, voy a dirigir y hacer clips? Pues porque mi padre, aparte de ser profesor de enfermería, tiene un estudio de fotografía y siempre ha sido fotógrafo. Un fotógrafo profesional ha hecho fotografía aérea porque él también vuela con paramotor, que es como el parapente con el motor detrás. Entonces, desde siempre me ha inculcado y desde siempre me ha dicho, David, tienes un buen ojo para el tema de los vídeos y la fotografía. Siempre me ha comprado camaritas para que yo haga mis propios vídeos y eso. Entonces, cuando yo empecé a patinar, a hacer skate con 12 años o así, pues en el grupito, siempre yo era el que llevaba la cámara, el que grababa a la gente, el que hacía las fotos y el que tenía todos los recuerdos de todo el mundo. Entonces, en el 2003, me empecé a juntar con unos chavales de Cali, que se llama Coto, Pepe Troya, Sally, Lolo, para que veas que te estoy dando datos que recuerdo todavía. Y ellos rapeaban, yo entonces no rapeaba, solamente hacía beatbox, que es como yo empecé haciendo beatbox, porque me daba vergüenza rapear. Y claro, yo dije que yo quería empezar a hacer videoclip y les hice un videoclip en el 2003 y después en el 2005 hice otro y así poquito a poco. Y ahí fue cuando descubrí que era lo que te gustaba. Hasta ahora. Haces unos clips brutales, porque el último que le ha sacado a Shaolin, ya te dije, tanto de modo privado como público, es una obra de arte y que lo he hablado con otros realizadores, directores, cámaras, y que hay cosas que haces en ese clip que no saben ni hacerlo ellos y son verdaderos profesionales. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿te consideras de los mejores directores y realizadores de España a nivel de clips? Claro, tío, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos, tío. ¿Crees que hay gente que lo hace mejor? Muchísimo mejor. Claro que yo no estoy ni en el top 10 ni en el top 20. Madre lía, si haces más animaladas, ¿qué pa' qué? Sí, pero no. A ver, hay que saber diferenciar dos cosas. O sea, vamos a ver, no sé cómo decirte. Es que, al fin y al cabo, lo que yo estoy haciendo es más rollo filmmaker, voy con mi cámara, me monto mi equipo de dos o tres personas, hay otra gente que se dedica a hacer videoclips que parece que están grabando películas. ¿Qué ocurre? Te voy a hablar económicamente. Una persona que graba una película lleva a 30 personas, hace un videoclip de 30.000 euros y cuando te pones a repartir está ganando menos que yo, que voy solo, le grabo un videoclip a uno, semiprofesional, y cabe más para repartir. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo, entiendo, claro. Yo he ido a videoclips en las que había de presupuesto 10.000 euros, pero iban a trabajar 25 personas. Después, al fin y al cabo, te llevas 300 para tu casa. Pero yo me refiero a eso. Yo me refiero a rollo filmmaker, porque sí es verdad que hay gente en televisión trabajando, pero yo me refiero como individuo de filmmakers, porque hay muchos filmmakers que trabajan como tú, solos. Yo me refiero a esa área. Yo te voy a decir una cosa. No me considero de los mejores, ni muchísimo menos, pero me considero de los mejores estrategas. ¿Qué ocurre? Que este trabajo no depende de cuánto sea de bueno, sino de cuántos contratos tienes y de cómo sabes hacer tu jugada. Porque cuando yo me fui a Estados Unidos a vivir, cuando empecé a hacer videoclips, yo regalaba los videoclips, los hacía gratis, con la intención de ganarme la confianza de esas personas y de los amigos de esas personas. En el momento que tenía la confianza, ya les cobraba. Pero hay mucha gente que no sabe ni cómo abrirse camino en esta industria, y yo reconozco que hay muchísima gente con mucho talento, pero no hay mucha gente con muchas buenas estrategias. Y al fin y al cabo esto tiene que ser una mezcla, un 50-50 entre estrategia y talento. Total, total. Hablabas al principio de la universidad. Es más, estuviste tres meses y dejaste la carrera de finanzas y contabilidad. ¿Por qué decidiste hacer esta carrera y por qué la dejaste tan temprano? Pues, al fin y al cabo, con el tema de que, como te he dicho, mis padres son los dos que tienen carrera, mi hermano también, etc. Además, mi hermano es ingeniero, está trabajando en Alemania, de jefe en Porsche, me refiero, hizo las prácticas en la NASA. De hecho, el día que yo entré en la universidad, nos hablaban de estudiantes que habían pasado por la historia de la carrera, y uno de ellos era mi hermano. O sea, impresionante. Entonces, cuando convives con una familia en la que todos son universitarios, todos tienen carrera, tal, al fin y al cabo tú te sientes menos, aunque no tenga nada que ver, aunque sea meramente un título. Pero, ¿qué ocurre? Que de todas las carreras que había, la única que me podía llamar la atención más o menos era finanzas y contabilidad, hasta que entré. Incluso hice un examen nada más que lo aprobé, no sé si fue un 5 o por ahí, pero dije yo, esto no es lo que a mí me gusta, tío, esto no es lo que a mí me llena. O sea, me vi la charla esta que daba Steve Jobs en la universidad y me sentí tan identificado, tío, que tal y como terminé de ver el vídeo, le dije a mi madre que yo no iba a volver a ir a la universidad nunca más y que me iba a ir a vivir a Nueva York. A hacer videoclip, que yo era de lo que quería vivir. Me tomó por loco, encontré un vuelo por 360 euros, me fui a Nueva York, me puse en contacto con un amigo mío que se llama Tailón, que vive en el Bronx, le hice un videoclip. Y a la siguiente vez que fui a Nueva York, le gustó tanto el resultado del videoclip, que la gente lo puede ver, se llama Vida de Calle, el videoclip. Fui para hacer 4 o 5 videoclips, me quedé en su casa de nuevo, la siguiente vez fui para hacer 8 videoclips, me quedé en su casa de nuevo, así hasta el punto de que me tuve que quedar a vivir en Nueva York dos años indefinidamente. Iba 3 meses, volvía, 3 meses, volvía, 3 meses, volvía. Incluso de esta forma intermitente había veces que hacía 15 videoclips. Entonces era dinero que ahorraba y eso llamaba mucho la atención aquí en España. Entonces era trabajo que me salía allí y llamaba la atención aquí, venía para acá, hacia aquí y allí. O sea, que no te replantea volver a la universidad para nada. No, y de hecho no voy a, o sea, ni de coña, no me arrepiento, al contrario. Hay mucha gente que está equivocada, tío, porque al fin y al cabo la universidad, vamos por conocimiento, no por un título, porque cuando llegas, yo te puedo explicar cómo funciona mi cámara en una hora. Claro. Pero tú, yo por ejemplo en realización de vídeo me empezaban a explicar quién fue el primero que inventó la cámara, quién fue el, de qué se compone un... A mí me da exactamente igual eso. Yo lo que quiero que me digan, ¿cuál es el botón que graba? ¿Cuál es el ISO? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es la apertura? ¿Las distancias focales, etcétera? ¿Eh? Sí, sí, total. O sea, lo que te va a servir para trabajar, para llevarlo a cabo a la hora de ejecutar tu trabajo. No historia. Es que eso es lo que pasa a veces en historia del arte, que le empiezan a contar que sí el barroco, que sí esto, que lo otro, y al final, digamos que es paja, por así decirlo, ¿no? Sobre tu estancia en Nueva York, ¿has estado en 30 países diferentes? Sí, más o menos. 30 países. ¿No echas de menos un poco como ahora, el estar estabilizado en casa, tranquilo, y no viajar tanto? Porque eso tiene que conllevar el echar de menos a la familia, echar de menos Cádiz, imagino, ¿no? Sí, sí. Pero también es una forma de vida, tío, no sé. O sea, llega un punto en el que, o sea, me cuesta decirlo, pero no soy feliz ni viajando ni no viajando. O sea, me he dado cuenta que para mí ser feliz es una búsqueda que llevo toda la vida en ello y nunca lo encuentro, porque cuando estoy encerrado en mi casa creo que lo que me hace feliz es viajar, y cuando estoy viajando pienso que lo que me hace feliz es estar en mi casa. Entonces es una tortura mental que llevo arrastrando toda mi vida, pero era mi sueño, tío. Y al final es lo que tengo que hacer y es lo que se me da bien. Sí, es verdad que al principio iba con mucho más miedo viajando y tal, pero yo llego a un sitio y no conozco a nadie, me hago amigo de todo el mundo, y siempre me han dicho, mi padre siempre me lo ha dicho, que como que tengo un don de gentes, en el sentido de que hay gente que a lo mejor está en un grupo, como un grupo de gente, que no conoce a nadie, y se echa a una esquina y yo sin embargo llego, ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Tú de dónde eres? ¿Cómo te llamas? Hostia, ¿tú cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Y me hago, oye, apúntate mi número, tú apúntate también. Me tuerde, y me hago amigo de todo el mundo, saco contacto de todos lados, y al fin y al cabo es lo que se me da bien. Y esa manera de vivir, porque lo haces ya desde la muy temprana edad, de los 17 años, además con mucha presión, ya no solo por el tema de batalla, sino también sobre todo por llevar la imagen y mostrar la imagen en los clips de grandes artistas, tal vez esa presión, ese modo de vida, acompañado de las críticas, imagino, ¿te hace crear ese personaje que tiene como una coraza, un escudo muy fuerte? Sí, puede ser. Además que yo realmente el personaje de Mowgli Hawk, que conoce a la gente, lo hago para divertirme sobre todo, porque yo muchas veces estoy con gente y me dicen, pero tú no dices verificado, tú no dices no sé qué. Yo no digo eso, llevo 50 días sin decirlo prácticamente, solamente cuando enciendo la cámara y grabo. ¿Qué ocurre? Que soy así, soy divertido, tal, pero sí es verdad que muchas veces nos creamos un personaje que lo utilizamos como barrera para no hacernos daño a nuestra persona, y yo siempre lo he hecho así, al fin y al cabo con mis amigos, mis seres queridos, no me dicen Dimogli, me dicen David, y soy totalmente, no totalmente diferente, pero le muestro otra faceta. Sí, sí, porque fíjate, para mí Mowgli Hawk, para mí es como el personaje ególatra, prepotente, que intenta escudarse siempre, que le dicen algo y digo, pues yo te multiplico por 5, o sabes, yo más, y yo más, y yo más. ¿No crees que en cierta parte ese personaje ha sido también el que ha conseguido el hate que tienes? Sí, bueno, pero realmente es que lo busco, es que para mí el hate es positivo, o sea, yo hubo una época que fui el más odiado, después pasé a ser el más querido, y ahora como que, o sea, tú no te haces una idea sinceramente de lo querido que soy cuando vas a la calle, es cuando te das cuenta, ¿sabes? Siempre hay más gente, a lo mejor, que odia cosas de las que hago, a lo mejor le provoca rechazo, pero son cosas que hago queriendo, ¿sabes? O sea, son parte de mi estrategia, porque para llamar la atención o para estar en este mundillo del YouTube, tienes que tocar los huevos, tienes que meter el dedo en la llaga, porque si eres uno más y eres siempre correcto, intentas quedar bien con todo el mundo, nunca se va a hablar de ti, al menos eso es lo que yo pienso. Bueno, hay gente que le sale bien eso del políticamente correcto, o sea, hay gente que se ha labrado su hueco, pero tal vez porque ya son freestylers o ya tenían su nombre, por así decirlo, pero a lo que voy, hablas de estrategia muchas veces, ¿crees que eres un genio del marketing o un estratega del marketing? Pues no sabría decirte, tío. Para mí sí. Simplemente sé que... Yo no creo que das en el clavo, ¿eh? A la hora de hablar de marketing, Moby Hawk es un genio. Simplemente sé, o sea, no sé, como no estudio marketing, no sé exactamente qué nombres tienen, las cosas que hago ni nada, pero sé perfectamente qué debo de hacer para ver qué relación quiero ver en la gente. Sé perfectamente que si te quiero sacar de Kizi a ti, lo que te tengo que decir, sé lo que va a responder el público aquí y sé de qué manera me va a afectar eso. Vamos a hacer una prueba, ¿cómo me sacarías de Kizi ahora? A ver, escúchame, o sea, llevas un año en Twitch y nada más tiene 400 personas... Escúchame, no eres nadie, ¿vale? Tal cual, tal cual, tal cual. Oye, ¿estás diciendo que sin ti no tendría Twitch? No, estoy diciendo que cuando entraba había la mitad de personas, entra yo y ahora ir doble, no sé, llevo la casualidad. Mil, dos mil, tres mil. Y eso es lo que ha hecho potenciar tu figura y, digamos, cambiarle, o sea, darle la vuelta a la tortilla, cambiar el rol de la historia, de ser el más odiado, a en parte que haya gente que te odie por ese rol de prepotente, de chulería, de prepotencia, ¿no? Pero también por eso la gente te quiere, por cómo eres, al fin y al cabo, como personaje. Yo creo que la gente, al fin y al cabo, es fan de... Yo creo que por esa misma razón... Te voy a decir una cosa. La gente, o sea, las mayores estrellas del mundo del deporte y del no del deporte, normalmente generan muchísimo odio. Por ejemplo, Justin Bieber es una estrella mundial, genera odio y la gente lo ama y llena estadios. Cristiano Ronaldo, genera odio, la gente lo odia y la gente lo ama. Tiger Woods, la gente lo odia y la gente lo ama. Kirguio del tenis, la gente lo odia y la gente lo ama y está ahí. O sea, LeBron James, hay mucha gente que lo odia y hay gente que lo ama. O sea, para ser bueno en algo es imposible ser el mejor y que nadie te odia. Hay pocos casos, como Iniesta, como Messi, etc. Pero es mucho más fácil molestar y yo creo que molestar es buenísimo, tío. Tú, por ejemplo, molestas. Sí, claro. Tú, por ejemplo... Y por eso mismo te está yendo bien. Aparte de porque te he concebido yo dos o tres entrevistillas así. Aparte de eso, es porque eres una persona que molesta, tío. Eres molesto, la verdad. Y eso a la gente le gusta. Corrígeme si me equivoco, pero creo que eres una persona que siempre le ha gustado la fama o al menos el rollo famoseo, televisivo, el codearse con personas de renombre. No lo llamaría así. Quizás sí, pero porque considero que el trabajar con gente famosa te facilita muchísimo el trabajo. Por ejemplo, si yo le hago un videoclip a un amigo mío de Cádiz, a ver, mi amigo de Cádiz y sus amigos, si le hago un videoclip a alguien famoso, lo van a ver el resto de famosos y todos los fans y toda la gente que está por la cabeza. Yo me refiero en lo personal, en el codearte. Es decir, bueno, pues hoy voy con Kigo Rivera y me voy de fiesta con Kigo Rivera, aunque tú no salgas de fiesta. Quiero decir, hoy me he tomado un café con, no sé, con un futbolista y a la noche estoy hablando por teléfono con otro verificado, ¿no? Como diríamos. Creo que a ti, por el perfil que tienes, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero por el perfil que tienes creo que te gusta el rollo de codearte con un famoso, ¿sabes? Que no es malo, ¿eh? No es eso. No, no. Le voy a dar una vuelta a lo que estás diciendo. Cuando llegas a un punto en el que estás todo el día trabajando con un famoso, los famosos son tus amigos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te juntas con gente que fuma porro, seguramente termines fumando porro. Cuando te juntas con gente que hace trading y apuesta en Bitcoin, y compra Bitcoin, seguramente termines tú también haciendo eso. Cuando te juntas con un famoso, lo más normal es que o termines siendo famoso o te termines juntando con ellos porque terminas haciendo una relación. Por ejemplo, yo le grabo, como te he dicho, eso a Kiko Rivera, a Andy Lucas, a muchos cantantes, que si Dani Romero, que si este, que si el Kri, que si para acá. Entonces, terminas haciendo de eso tu círculo. Es que es normal, tío. Es como si tú te juntas con... Sí, sí, total, total. Si te juntas con futbolistas. Pero que, por ejemplo, ha quedado claro. Sí, sí, sí. Si te juntas con futbolistas, terminas... Es normal. Entonces, mi día a día está muy enfocado al 100% al trabajo. ¿Qué significa eso? Que entonces estoy todo el tiempo en contacto con gente famosa o artistas a los que yo le hago trabajo. Entonces, tengo una relación tan estrecha que termino siendo amigos de ellos. Pero te gusta. Regráceme los mejores verificados que con anónimos. Te voy a decir una cosa. Es que mi vida de anónimos es solamente en Cádiz. Cuando no estoy en Cádiz, yo, la va a ser un poco extraño. Pero aquí en Madrid, a lo mejor tengo 40 amigos, y no hay ninguno que no sea famoso. Pero porque cuando yo dejé mi vida atrás en Cádiz, fue para trabajar. Y toda la gente que conozco relaciona con el trabajo. Cuando yo voy a Cádiz, me junto con amigos míos que no tienen ni Instagram. Joder. Y paso todo el día con ellos. De hecho, hay un amigo mío que se llama Alejandro Espinas, que se ha visto todas las apariciones que hemos hecho tú y yo. Y ese chaval se abrió el Instagram el otro día. Y cada vez que vi a Cádiz, estoy todo el día con él. Entonces, dejé mi vida atrás para irme a trabajar y con la gente que me junto es con la del trabajo. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha traído Mowly Hawk a David como persona? No sé, tío. Lo mejor... El poder independizarme, el poder... No tener que decirle a lo mejor a mi familia, ayudarme económicamente. El hacer que ellos se sientan orgullosos de ti, porque un día diste el paso de decir, yo voy a buscarme la vida, y le estás demostrando que te estás buscando la vida de verdad. Ahora, el año que viene me voy a comprar una casa y no hubiese podido nunca si no hubiese dado este paso. Pero al fin y al cabo, de la manera que está la vida, como te enseñan, tienes que estudiar hasta los 25 años, después buscar un trabajo que, con suerte, te van a ganar mil euros, no sé qué, no sé cuántos. Y te pones a hacer los cálculos de cuánto vale una casa y cuánto estás cobrando y cuánto te quedas limpio, es que no puedes... Está muy complicado. No te dan una vida para pagar eso. Entonces, el poder demostrarle a mi familia que, gracias a la idea que tuve, le he podido demostrar que me he podido independizar, etc., y hacer que se sientan orgullosos. Y continuar en este camino, para mí es muy importante, la verdad. ¿Y lo peor? Siento orgulloso de ellos. Lo peor es el estar lejos. Por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene 5 años, y te puedo decir que a mi hermana no la he visto más de 10 o 15 veces. Y eso me duele muchísimo, ¿sabes? Mi hermano está en Alemania, como te he dicho, mi madre y mi padre están en Cádiz, entonces yo tengo que viajar. Eso es lo peor, tío, el estar fuera de la familia. ¿Has tenido complejo por tu cuerpo alguna vez? Sí, por supuesto, tío. Muchísimo. O sea, ¿te ha llegado a doler crítica de decir, oye, baja los 1.000, 2.000, 3.000 de kilos y estas cosas? ¿Te ha llegado a doler? Joder, muchísimo, tío. O sea, a un nivel que no te haces una idea. Yo llegaba a pesar 130 kilos cuando me dijeron gordo por primera vez en mi vida en una batalla. Fue en el 2008 en la regional de Barcelona, dólar. Que me dijo, gordo, que si yo era la de la fábrica Donete, no sé qué. Y yo decía, tío, pero si peso 80 y pico, ¿cómo que soy un gordo? Y ahí ya me lo dijeron después en la nacional de 2008, después en el 2009, después no sé qué, después lo comentaron en YouTube, después. Y te ha llegado a obsesionar, tío. O sea, ¿estuviste obsesionado con tu peso? ¿Qué? ¿Estuviste obsesionado con tu peso? Muchísimo, tío. Al punto de ni querer bajar a la calle, de no querer ir a comprar ropa, de ir a comprar ropa y que no exista de tu talla, porque yo llegué a tener una 3XL y a lo mejor solamente podía comprar ropa en el primar. Iba al Zara y la camiseta, la sudadera más grande, no me quedaba bien. Y así me he pegado casi 10 años, tío. Súper obsesionado. La gente me miraba por la calle y yo decía, ¿este me mira porque me conoce o me mira porque...? O sea, una obsesión brutal, porque yo con 16 o 17 años yo llegué a jugar balonmano casi a nivel profesional y estuve en la selección andaluza, me quería la selección española de balonmano playa, etc. Entonces, cuando decidí dejar esa vida atrás por dedicarme a la música y tal, pues, ¿qué pasa? Que cuando eres artista, por así decirlo, llevas una vida mucho más desorganizada. Depende de los horarios de otra gente, de lo que haya en los hoteles, siempre comes fuera, no sé cocinar bien, entonces muchas veces te comes una pizza, te comes un no sé qué, llamas por teléfono y cuando te das cuenta cuando te das cuenta, te acordes, ¿sabes? Y cómo haces este cambio radical, es decir, vale, peso demasiado, porque ¿cuánto has bajado? He bajado 40 kilos. 40 kilos. Bueno, 38. Qué barbaridad, bueno, 40 kilos casi, qué barbaridad. ¿Y por qué? ¿Por qué este cambio radical? ¿Has tenido algún trato con profesionales? ¿Ha sido algo que te ha salido de ti y te ha nacido? No. Pues, mira, es curioso, pero cuando fui a un evento, o sea, el cambio mío mental fue aquí, ¿eh? Después te voy a contar, lo voy a contar todo, pero después te voy a contar porque no quiero especificar tanto. Vale. Bueno, después te cuento. Venga, venga. Pero bueno, te voy a contar esta historia. Fui a un evento de Samsung que me invitaron en el que había más influencers y había que probar, es gracioso, pero a mí me dolió. Había que probar unas cosas, unas tecnologías que habían sacado los de Samsung y era súper curioso. ¿Qué pasa? Que nos pusimos todos los influencers uno detrás de otro y era una especie de silla en la que te sentabas, te daban 360, te ponía boca arriba, boca abajo, no sé qué, no sé cuándo. Y decía, ¡Qué guapo! Yo súper ilusionado, me puse en la cola ahí y yo, ¡Qué guay! Y de repente se viene un trabajador de Samsung para mí y me dice, mira, disculpa, pero ¿tú cuánto pesas? Y le digo, pues, 125, creo que pesaba yo. Y me dice, pues mira, lo siento, pero salte de la cola que no te vas a poder montar que es que esto no supera, no coge a personas que pesen más de 100 kilos. Escúchame, cuando yo tuve que salirme de esa cola y mirar cómo a todos se los pasaban bien y yo tenía que esperar a que todos terminas sin de pasárselo bien para que volvéis con mis amigos y tal y yo mirando y yo diciendo, yo no puedo estar ahí con ellos porque estoy gordo, eso dije yo, se acabó, se acabó por completo, o sea, se acabó. y llevo dos años sin comerme una hamburguesa, sin comer pan y sin beber nada que no sea agua o café. O sea, una obsesión de que le he cogido hasta asco, veo las cosas que engordan como si fuesen mis enemigos. O sea, que este cambio radical en parte te alegras por él, imagino, ¿no? Sí, sí, por supuesto, tío. Y ya te digo, tío, veo ahora un paquete de chuchería, un paquete de patatas y eso como si fuesen mis enemigos, tío. Y es tanta obsesión que llegué a tener que yo que me dejé de quedar a mí mismo, tío, que yo llegué a pensar y a decir, tío, que de nada, he nacido para ser un pasta gordo, que hay gente que nace y tiene abdominales, otras que no. Y digo, tío, tengo que ponerle fin a esto porque es que me está afectando, me afectaba en mi día a día, dejé de subir vídeos, te he contado una cosa que nunca la he contado, pero por ejemplo, si te das cuenta en los primeros Batmogli después lo puedes ver, en los Batmogli yo no salía entero, me metía un zoom hasta aquí. Sí. ¿Eh? Sí, 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 lo sé porque he estado viendo Batmogli y es verdad, aparte de que he notado tu progresión de bajada, tenías siempre primeros planazos, tío. ¿Y eso era por complejo? Por complejo. Y si te das cuenta, te puedes meter en mi Instagram, el año pasado cuando empezaba a 130, solamente llevaba camisas porque las camisas hacen que las lorzas de los lados se disimulen. Entonces, yo siempre iba con camisas, me metía zoom en los vídeos porque no quería que se me diese, que estaba re choncho. Incluso hubo una época que dije yo, tío, voy a dejar de subir vídeos. De hecho, en el 2008, en el 2018, cuando se me salió el hombro, cuando se me salió el hombro, fue por culpa del peso. ¿Sí? ¿Cómo te dislocaste el hombro? ¿Por qué? En el 2018, el día antes de la final nacional, en las turbinas esas, de aire, ¿no recuerdas que hice un vídeo o que eso salió? No lo recuerdo, sí que recuerdo que saliste con el hombro dislocado y que estabas súper jodido y aún así, bueno, casi te reemplazan porque tú dijiste que no, claro. Ese día nos llevaron a Red Bull a unas turbinas de viento que se llama Fly Madrid o algo así y te propulsan con el aire para arriba. ¿Qué pasa? Que para propulsar con el aire para arriba al Beta, al Wolf y al Zarco, esa mierda no tiene que tirar el mismo aire que para levantar al Mowgli que pesaba el doble. Entonces, cuando eso me tenía que propulsar a mí para arriba, parecía que iba a despegar un F-18. Empecé el sub. ¿Qué pasa? Que se me fueron los brazos para atrás y me sacó el hombro, tío. Guau. Hostia, qué dolor. Qué dolor. Y ahí, y fui a un... En el gimnasio me midieron la grasa y todo el rollo. Tenía de grasa visceral 15 puntos, que eso es una barbaridad y me dijeron, tío, o te pones a perder peso o cualquier día te va a dar un chungo. Entonces, cuando no es lo mismo tú verte y decir quiero perder peso que hay que te picar. Escúchame, o pierdes peso o te va a dar un chungo, o te va a dar un infarto cualquier día. Porque yo empecé a roncar, empecé... Dios, fatal, tío, una puta mierda. Te afectó a nivel psicológico, de salud, evidentemente, en todos los aspectos. Y ahora estás genial, eh. Estás genial, tío. Estás más guapo, estás fuerte, estás mamadísimo. Ahora estás muy bien, tío, la verdad. Estás muy bien. O sea, estás orgulloso, imagino, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, para menos, tío. ¿Otros asuntos? ¿Te arrepientes de hacer publicidad a las casas de apuestas? Pues sí, la verdad. ¿Sabes qué ocurre, tío? Que... A ver cómo te explico. Muchas veces la gente critica las casas de apuestas y tal, pero no sabe qué es lo que hay detrás. Yo realmente, a mí me llega una publicidad y casi todo, si veo que me beneficia, le digo que sí. Claro. ¿Qué ocurre? Que yo tampoco sé qué hay detrás de ello porque no soy un enterado y no sé que hay gente que se puede enganchar o puede terminar mal por culpa de una casa apuesta. Entonces, cuando yo vi todo el hate, dije yo, coño, el hate es merecido. No tenía ni idea de que estoy promocionando algo que puede causar un trauma en la gente. También es verdad, tío, que... yo no estoy para ir casa por casa diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer. También considero yo que no por yo hacer una publicidad de casas de apuestas vaya a meter en la quiebra a un chaval o lo que sea, pero sí, pero sí, pero tienes influencia, Mowgli. Claro, tienes influencia. Con la influencia que tenemos, a lo mejor un chavalillo puede decir, mira, el Mowgli lo hace, yo también. No sé, es que, claro, es un tema muy delicado. Sí, sí, total. Y la próxima vez antes de hacer cualquier cosa que pueda perjudicar a alguien voy a estar con ojos porque tampoco es lo que quiero, ¿sabes? Que mis seguidores terminen mal por culpa de algo que yo estoy diciendo que hagan. ¿Tienen la espinita clavada por no estar en FMS ni aunque fuera en la primera temporada cuando estaba ya más cerca primera o incluso en el ascenso? Que creo que quedaste cuarto, quinto, por ahí. Sí, creo que quedé cuarto. ¿Y tienes la espinita clavada? Pues me hubiese gustado, tío, pero por otro lado no era el mismo momento a lo mejor o me hubiese perjudicado porque no considero que el estar en FMS sea algo que beneficie. Por supuesto que beneficie, pero si voy a FMS y me meten 10 palizones no vale para nada. Para mí, ¿entiendes? Sí, a ver, en parte lo entiendo, pero estar entre los 10 mejores de España en una FMS es ser parte de la historia. Sí, y ya en otras ocasiones he sido parte de la historia, como bien dices, he sido de los mejores también en España, pero ahora ha tocado que no, ahora ha tocado ser de los mejores en otras cosas. Es verdad que si llegaba a estar en FMS me hubiese impedido hacer también muchas cosas de mi trabajo que gracias a eso me han salido muchísimas más cosas y al fin y al cabo yo el resto de mi vida con 50 años me veo grabando un videoclip, una película, una serie, una boda de lujo o cualquier cosa pero no me veo rapeando entonces si este es el camino que tengo que tomar para continuar sembrando pues prefiero estar en un segundo plano haciendo mi trabajo que en un primer plano llevándome una paliza. La verdad. Y después de 13 años en el free de manera directa indirecta ya se ha rapeando contribuyendo con tu granito de arena con crear contenido ¿qué crees que es lo que le ha faltado a Mowgli? ¿una Red Bull? ¿estar en FMS? ¿alguna entrevista en concreto? ¿O otra cosa distinta? Lo que tú me digas ¿qué es lo que te ha faltado? Lo único que me ha faltado es que la viralidad que hubiese ahora que hubiese estado en el 2008 eso hubiese sido clave y que todo lo que está ocurriendo ahora hubiese ocurrido en el 2008 y 2009 porque ahí es cuando yo era blond ¿sabes qué te digo? Ahora no ahora soy un bueno mal Un fisco ¿no? Pero iba a decir un nombre pero no Sí, podría ser un cualquiera pero ahí en entonces sí molaba molaba muchísimo entonces si la FMS hubiese existido ahí pues estaría viviendo de ello estaría súper feliz pero bueno que tampoco es como se ha dado tío yo me pongo a hablar con los freestylers y me dice Mowgli te envidio tu forma de vida no sé qué entiende lo que te digo que es que al fin y al cabo estás ligado a tienes un jefe por así decirlo también tienes que estar una semana en un país en el que no quieres estar Mira me la has puesto en bandeja de plata si te dieran a elegir freestyle o Bad Mowgli solo hacer una cosa en la vida ¿Cómo freestyle o Bad Mowgli? O sea si el día de mañana viene alguien con una pipa y te lo pone en la cabeza y te dice mira Mowgli o haces Bad Mowgli o haces solo freestyle o solo rapeas o solo haces entrevistas Yo creo que preferiría hacer entrevistas nada más ahora ¿Sí? ¿Te llenan más? Me llena más tío me o sea no sé por qué con el tiempo me he dado cuenta que me gusta mucho hablar con la gente ¿sabes? y aprender de hecho todos los días antes de irme a dormir me veo entrevistas súper diferentes para aprender para ver formas de pensar de otra gente si es verdad que obviamente improvisando también puedes hacer eso pero no es que vea que sea el freestyle como un juego de niños pero sí que tiene no caducidad pero no sé cómo decirte tío veo que a partir de 33 de 34 años ya empieza a verse nublado el tema del freestyle ¿en qué sentido? también es verdad que como es ¿eh? ¿en qué sentido? ¿a qué te refieres con eso de nublarse? no me veo a Chuty con 40 años enfrentándose contra la promesa de 17 sí 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 no lo veo sí sí pero si te ves con 40 años claro te ves con 40 años haciendo un videoclip si me veo haciendo un videoclip de 30.000 euros con 40 años en Nueva York o donde sea entonces si para llegar a eso tengo que estar jodido ahora y cultivando ese camino prefiero estar así que he perdido el tiempo llevándome paliza porque sé que sería muy fácil batallar contra mí muy muy fácil total total o sea me llevaría paliza seguro tío o sea hay gente que no tienes nada que decirle que le metes una paliza imagínate tú contra mí no tú tienes un montón de recursos para atacarte claro que sí vamos vamos a mular si te parece el Badmowley con el que nos conocimos que fue el de Tesla que a raíz de ese Badmowley es cuando comenzamos realmente a hablar y empezamos a hacer los vídeos las entrevistas y demás entonces voy a hacerte dos preguntas que le haces a Tesla que una cual es el youtuber que más te gusta y el que menos te gusta ¿de batalla? sí ¿de batalla? el que más me gusta ¿sabes qué ocurre tío? ¿que me vas a decir? no que vaya a mí no me gusta lo que te va a parecer curioso tío pero no me gusta ninguno déjame explicarte por qué porque los veo a todos como mis enemigos o sea como amistad somos amigos pero si es verdad que yo tengo ese pique que digo joder tío mira lo estás reventando que me alegro ¿sabes? porque al fin y al cabo cuanto más gente haya en el freestyle mejor me viene a mí también mejor te viene a ti y todo pero los veo más como competencia que como idolatralos no sé si me explico que es una tontería ¿sabes? ya 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 pero si tuviese que decidirme por uno no sabría decirte el que menos me gustaba eras tú eso lo tenía claro ¿y sigue siendo el peor? Rodrigo Quesada no tío me he dado cuenta que yo pensaba que a ti la gente te seguía porque a ti te seguían los que nos sobraban a nosotros en plan los que nos odian a nosotros son los fans de Quesada pero me lo encuentro el resto no compartimos muchas muchos seguidores yo no sé por estadísticas que me proporciona Twitch que normalmente la mitad de los que ven a otra gente me ven a mí o sea tenemos más en común de lo que cree la gente me he dado cuenta que no tío que en verdad es carismático y eso es súper importante en YouTube tienes mucho más carisma que casi todos los que hay en YouTube y has marcado un estilo propio muy gracioso tío ¿sabes? tienes tu vocabulario también que yo considero que eso en un YouTuber es súper importante en marcar la diferencia eso es marketing lo de terapia es marketing sí, sí, sí total eso es algo al fin y al cabo por lo que se me ha reconocido al final y mira que es algo que no lo hice intencionado me pasa como a ti que nos llaman estrategas a mí en privado muchos youtubers freestylers gente del mundillo me llama estratega pero realmente no es algo que haya provocado a Drede y yo me pasa como a ti ¿sabes? que lo hago de manera inconsciente por así decirlo ¿sabes? y eso es muy bueno tío que te distingues del resto y a lo mejor el que más me gusta de España es que no sabía decirte tío o si no dime ninguno si no te gusta ninguno como para mojarte a mí me pasa igual como a ti a mí no me gusta ninguno es que no sé tío es que veo que todos hacemos lo mismo a lo mejor de alguna manera un poco más diferente sinceramente creo fíjate tú esto es en plan ego pero lo pienso de verdad creo que dentro del mundo del freestyle lo que mejor puede gustar a un espectador si yo no fuese si yo fuese un anónimo sería el batmóvilis tío considero que es de los más entretenidos y tal porque al fin y al cabo el ponerte a ver un vídeo en tu casa lo hacemos todos mira te voy a decir una cosa me voy a buscar 100% sincero te lo digo de corazón si Mobley Hawk solo hiciera batmóvilis sería el mejor youtuber de batallas pero ahora mismo lo es el corral de Jimmy por la influencia y la opinión y por el contenido que hace Mobley Hawk si no hiciera reacciones y no se metiera en tanto embrollo y solo hiciera batmóvilis yo creo que aparte de ser de los más queridos sería el mejor creador de contenido por la calidad del batmóvilis por las entrevistas por el rollo del coche pim pam creo que además que eres consciente de ello sí pero es muy difícil no claro no puedes estar sacando batmóvilis todos los días eso ahora sí claro claro o sea tengo varias formas pensadas de hacerlo para reventarlo con el batmóvilis en el sentido de me cojo el coche y me recorro España imagínate en 10 días me hago batmóvilis a todo el mundo me vuelvo con 70 vídeos y me he pegado 3 meses sin tener que hacer nada pero claro también la gente tiene que comprender que hay que o sea que el subir una reacción dar una opinión y eso o sea me estoy yendo a lo mejor a Barcelona gastándome dinero en gasolina durmiendo en la calle en un hotel no sé no sé cuánto para hacer un batmóvil y va a tener la misma repercusión y va a tener el mismo beneficio que aquí en mi casa dicen chavales WOS contra no sé quién vamos a verlo y entonces por eso también el añadido de que lo tuyo es como un programa de televisión y lo haces tú solo un programa de televisión tiene mucha gente detrás realizadores, productores guionistas, directores o sea es mucho más costoso pero creo que tiene más éxito el batmóvil o sea no tiene nada que ver con una entrevista con Papo de medio millón de visitas que una reacción con 30.000 a WOS no sé qué ¿sabes? no me ya ya está claro está claro y a mí me enriquece mucho más de hecho cuando yo hago una reacción yo ni leo los comentarios casi nunca porque es que me la suda lo que digan sin embargo cuando hago un batmóvil considero que hay un trabajo mío detrás de haber ido a por la persona haber sacado una forma de ser que no es la que la gente está acostumbrada haberle hecho las preguntas adecuadas entonces gracias a los comentarios de la gente yo digo hostia lo he hecho bien lo he hecho mal he leído muchos comentarios de que no dejo hablar al entrevistador de que yo me pongo a hablar y entonces eso lo trato de cuidar también y no sé considero que que me enriquece mucho más el hacer una entrevista a alguien que el poner a cabo una batalla porque es que es lo que hacemos todos y todos sabemos que el contenido es fácil y el contenido es efectivo si no fuese efectivo no lo haríamos Moly rara vez te he visto a ti como coartar la libertad de expresión por así decirlo creo que eres un tío muy abierto para hablar de todo pero me sorprendió ver que tu vídeo más visto que es el reportaje a clan el conociendo su barrio tiene la caja de comentarios desactivada y sé que es porque te llovió mucho hate porque hay algunas tomas que dicen no es que esto parece callejeros y tal tal vez la gente lo malinterpretó ¿por qué desactivaste la caja de comentarios de ese vídeo? te voy a explicar por qué porque hablé con un clan y me dijo clan que le hacían daño mucho de los comentarios que había y que había dos opciones o se desactivaba los comentarios o se borraba el vídeo claro me entiendo y yo le dije hermano un millón de visitas en un día desactivamos los comentarios y al final ha pillado tres creo una locura sí lleva es tu vídeo más visto sí que lo entiendo perfectamente porque es mi vídeo más visto y yo sabía que lo iba a ser pero por qué de hecho por cómo grabaste las tomas al enseñar la cocina por qué es clan por su barrio no por el morbo que causa el conocer una persona más allá una entrevista a Papo o una reacción a Papo nunca va a tener más visita ni más repercusión que así es como vive Papo su día a día su casa nunca ha visto la gente va a decir hostia esto me está trayendo un contenido que nadie ha hecho por eso si yo te muestro subo dos vídeos vamos a leer a trueno cuenta cuál es su novia imagínate o así en la casa de trueno nunca enseño su barrio antes la gente va a decir bueno en ese caso no lo sé pero la gente le da mucha curiosidad el morbo y te voy a poner un ejemplo tío esto son estrategias tío es continuamente estrategia tú subes una foto o sea esto es esto es marketing normal y corriente tú subes una foto te puedes ir a mi Instagram a tu Instagram al que tú quieras si quieres puedes irte al mío y te hago la prueba con el mío yo subo una foto en plan guaperas si quieres podéis ir yendo a mi Instagram y por cierto la gente que esté yendo me puede ir siguiendo mil dos mil tres mil ya te subo subo yo una foto subo yo una foto con un coche de policía subida con la Sony Alpha 7S2 editada la foto todo perfecto todo simétricamente perfecto y tiene tres veces menos repercusión que yo en mi cocina con el frigorífico con una pieza en la mano ¿por qué? porque a la gente le causa mucho más morbo el día a día de la persona a la que sigue que el postureo al que está acostumbrado además te voy a decir una cosa la foto que has subido hace una hora que es tuya de joven o sea bien joven no sé cuántos años tendrías la has subido hace una hora y ya tiene más me gustas que la foto que habla del policía lo estoy mostrando en cámara que sé que no me ves pero lo estoy mostrando en cámara tiene 8.000 visitas la del coche de policía y ya tiene casi 10.000 la de la foto esta de joven que no sé por qué la subió marketing también sí de hecho sí no porque también tenía la he encontrado y tenía ganas de compartir ese momento con la gente pero yo sé perfectamente que eso es lo que funciona lo que la vida personal la vida personal tío por eso tuvo tanto éxito el de clan me voy a hacer también una necros cuando vaya a Perú y voy a hacer uno así es el barrio de necros voy a tener mucha repercusión porque es que a la gente le da curiosidad esas cosas y te ha pasado también como con clan pero de que termines un badmobile y te diga un invitado oye porfa no subas esto si no no subes la entrevista pues con el único que me ha pasado de que no me deje subir la entrevista fue con pin flaco tío ¿sí? sí tío pero muy gracioso el cabrón ni me molestó me pareció muy gracioso porque tardé un mes en subirlo y me contacta y me dice mira Mobley la entrevista que hicimos no la subas tío soy otra persona digo ¿cómo? y me dice sí que ha pasado un mes y considero que ahora soy otra persona no soy el mismo no pienso igual no tengo los mismos pensamientos y considero que soy otra persona ¿vale? que fuerte me quedan dos últimas preguntas aunque me he quedado algunas cosas en el tintero pero creo que las ha sido comentando durante la entrevista que ha estado muy guay porque se conoce más a David que Mobley Hawk que es lo que me interesa porque a veces sacar a David en cámara es jodido Mobley Hawk se resiste se queda ahí la coraza a veces pero creo que hemos conseguido conocer más de cerca a David y la primera es ¿tienes tanto dinero? como parece porque la gente piensa que vives en una mansión barcos y putas ya sabes pues a eso no te puedo responder quizás también es parte del marketing o quizás no dije con 18 años lo que gané en 10 días han pasado 12 años que la gente haga sus cálculos creo que es mejor que quede en la imaginación de la gente muy bien muy bien estrategia estratega de marketing sí que lo hemos dicho lo hemos dicho por último Uli aparte de agradecerte que te hayas pasado por este 12 horas en la entrevista dime ¿qué es lo que te queda por hacer en la vida? ¿has viajado a más de 30 países? ¿has entrevistado a grandes estrellas de muchos y de visita de campos? ¿has hecho freestyle? ¿en su tiempo has sido de los mejores? ¿qué te queda por hacer o qué quieres hacer? pues ¿sabes qué es lo mejor de todo, tío? que cuando has hecho mucho y la gente cree que ya has hecho todo el seguir teniendo la sensación por mi parte de no haber hecho nada y ni siquiera haber comenzado a hacer cosas y así es como yo me siento con toda la energía y toda la gana y la sensación de sentirme como cuando era un niño en Cádiz estando desde cero porque sigo teniendo la energía por seguir creciendo o sea no existe nunca el momento en el que me plante a mí me dan ahora mismo 30 millones de euros y lo primero que hago lo primero que hago mañana es subir otro vídeo de YouTube de lo que hago esto, lo otro viajar o sea para mí no existe el plantarte sino siempre ir a por más ver como esos 30 los puedo convertir en 60 cuando tenga 60 en 120 pero nunca el decir hasta aquí hemos llegado así que de esas maneras es como yo afronto mi día a día porque si no sería súper aburrido pero hay algo en concreto que digas tú algo en concreto que te haya faltado yo que sé escribir un libro pintar un cuadro no sé algo en concreto he empezado he empezado a escribir un libro ¿sí? por eso te decía que había muchas por eso te lo iba a decir en privada pero bueno te lo digo por aquí por eso te decía que había muchas cosas que no te quería contar porque lo había contado en el libro pero bueno déjame la vida en los labios que ves una bibliografía una novela es que lo estoy hablando todavía con la compañía de qué manera lo vamos a enfocar pero ellos querían a lo mejor que como he tenido experiencia y tal pues contar a lo mejor el freestyle como lo he vivido yo desde que empezó muchas curiosidades como mi vida etcétera y bueno a lo mejor el primero como toma de contacto siempre es más fácil escribir no biográfico pero sí como el del estilo como el que sacó Arcano el primero que sacó y después ya ha ido por otro campo pues Mowly espero que me los mandes cuando los saques sí tío y por cierto está muy buena charla ¿eh tío? sí a mí lo que quería hacer era hablar con David y hemos hablado con David y lo hemos conocido mejor y eso es lo que me gustaba tío sacar esa parte tuya que en cámaras te cuesta sacarla siempre sale Mowly Hawk sí pero me has hecho sacar cosas y decir cosas que nunca he contado al final va a ser verdad de que no puedo ir entrevistando hombre tengo que decir que soy la mejor entrevista que me han hecho en mi vida también pues muchísimas gracias muchísimas gracias ya tiene ya tiene varia no eres el primero que lo dice el Kikeo me dijo lo mismo o sea que yo puedo decir por ahí que el verificador y el Kikeo dijeron que les hice la mejor entrevista pero escucha esto es una curiosidad que me pasa con todo el mundo yo a veces sin decir nada tú desde el minuto uno ya estabas diciendo voy a decirte algo que jamás he dicho lo mismo me pasó ayer con BKS con Kikeo no le tuve que tirar de la lengua pero no sé es como que hay un augur a ti en mis entrevistas de que mis invitados dicen mira te voy a contar algo que nunca he dicho no sé por qué tío o sea te ha nacido a ti en la primera pregunta sí está muy bien pero sobre todo ha sido porque a mí nunca me hacen entrevistas casi nunca muy pocas veces y cuando me hacen entrevistas me preguntan gilipolleces ¿quién es para ti el mejor? a mí eso me da exactamente igual pero cuando tú me entrevistas por querer saber de David y no de Mowgli pues entonces tendré que contar cosas que nunca he contado y la gente se equivoca muchas veces y es muy aburrido hacer entrevistas a artistas contando cosas que ya saben a mí si yo tengo la ocasión de hacerle otra entrevista a Asesino me gusta más indagar en la vida personal que en lo que ya sabemos todos fíjate me viene al pelo porque lo que estás diciendo porque como entrevistador para mí ya te digo eres de los mejores porque no hablas de lo que ya han hablado otros y yo ayer como hoy estoy de 12 horas estaba preparándome la entrevista de Blon Blon tiene 500 entrevistas pero sin exagerar sin exagerar las únicas donde pude sacarle más jugo para encarar mi entrevista fueron tu Paz Mowgli tío porque las demás es Sota Caballo y Rey nombre cuando empezaste esto lo otro y en lo Paz Mowgli tío hablas otra cosa y con Blon lo comprobé ayer es más ayer estuve viéndote entre el que tenía que prepararme tu entrevista y la de Blon es que vi tu progreso de cómo perdiste peso tío cabrón o sea espectacular y ahora me ha llegado y ahora me ha llegado hoy tío que estás mamadísimo ¿sabes? pues sí la de Blon fue interesante porque con todos sus problemas que tenía de ansiedad y todo el rollo y ¿sabes lo que pasa? que es mucho más fácil entrevistar a alguien cuando eres su amigo que cuando no porque sabes hacerle preguntas que tú sabes que no le van a molestar y que y sabes cosas personales yo soy cosas personales de Blon que le puedo preguntar y y una persona que no tiene ni idea de Blon no sabe ni que existe ese punto ¿sabes? por ejemplo tú me has hecho preguntas muy buenas de por ejemplo de finanza y contabilidad otro me preguntaría ¿qué has estudiado? y yo le digo finanza y contabilidad y ahí queda claro pero tú sí que lo has llevado a la versión 2.0 que es ¿por qué dejaste finanza y contabilidad? efectivamente ¿entiendes? que eso es lo bueno que tú haces en tus badmoblies efectivamente ¿ves? si al final tenemos más cosas en común de lo que parece totalmente y nada hostia casi 600 personas quiero deciros a todos que me podéis dar a seguir en mi Twitch y voy a a darle mi número de teléfono a todo el que me dé a seguir a mí y deje de seguir a Quesada y me envié por Twitter un vídeo en el que deja de seguir a él y me sigue a mí y os voy a hacer re tu y a todos así que nada ya os voy a ver oye ¿cuándo nos vemos ya en tu canal? para llevar los 600 y llevar los 11.000 casi 12.000 que somos ya de seguidores en Twitch ¿cuándo los puedo llevar a tu canal para que te sigan? que no seas un anónimo aquí en Twitch pues lo mismo voy a ver si empieza mañana o algo porque yo me creía sinceramente que el hacer Twitch era conecto a la cámara y ya está que realmente yo lo veo aquí todo muy fácil porque me veo ahí de puta madre pero claro me he comprado el cable para retransmitir con mi cámara me he comprado el micrófono me he comprado el check este ¿no? el check este ese ahora me he comprado el el aparato de no sé qué con los auriculares los últimos sí, sí es una barbaridad con el cable de 20 metros pero lo tienes configurado ya en el PC ¿eh? ¿lo tienes configurado ya dentro del PC con el programa y todo o no? ¿o todavía te queda hacer eso? sí, lo tengo ya casi todo entonces ¿qué pasa? que yo me creía que Twitch era te pones aquí y ya está pero claro eso si lo quieres hacer mal si lo quieres hacer si lo quieres hacer bien sí, sí es una movida es una movida es de otra forma bueno pues cuando lo tengas avísame y pongo un history para que te sigan ¿no? a ver si conseguís llegar a los 12.000 porque no sé si lo sabe la gente que tenemos una una paella pendiente en Benidorm si consigues en una semana era en una semana o en 10 días no me acuerdo superar en la en un mes en un mes ¡ah! 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 ya se ha rajao el Mowly ya lo voy muy lejos los 12.000 ¡jajajaja! nada más en serio seguir al Mowly Hawk en Twitch ya sabes que ahora se va a venir mañana pasado en tres días a lo sumo te queremos ponerte en directo ¿eh? fuera ya bromas estoy poniendo ahí un comentario he puesto seguidme anónimo ahí está además tienes el VIP en mi canal desde el primer día aquí te tratamos como un rey pues eso ¿qué le pone aquí? dime me pone aquí ¿te lo has comprado o te lo han enviado? me lo he comprado todo me he gastado 500 euros Y encima el cabrón tiene una cosa que yo ando buscando desde hace un mes Que es el bichito del 4 link Ese que has enseñado para pillar la cámara Porque yo me iba a pillar una cámara Tocha, de esta, como la que tú tienes Porque yo retramito desde webcam Eso tío, está agotado Está agotando el mundo Y el boliho llega Hace dos llamadas a los contactos que tiene que hacer Y lo tiene en su casa Agotado mundialmente Y influencia del boliho Que el cabrón, no te vale Tío, consígueme uno Oye, me están siguiendo un montón de gente, tío De nada, de nada anónimo Hombre, de nada Que tenía 300 con entrada y ahora hay 600 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 seguidores Ahora se ha revertido, eh La situación, que le ha dado la vuelta a la tortilla Ahora soy yo el que te verifica en Twitch Paradojas de la vida Oye, creo que ha estado Muy bien la entrevista, eh Muy guapa, muy guapa, tío, te la agradezco mucho Además de que te hayas abierto, que hayas hablado como David Y no como Mowglihock Que es lo que buscaba Porque para mí David Es un cachopan O sea, es una persona de Y mira que no conozco a David tanto como para poder asegurarlo Pero por lo que habla con otra gente A David Lo pone en un pedestal A Mowglihock no tanto ¿Sabes? Eso es bueno Eso significa que mi estrategia funciona Totalmente, totalmente Y nada, tío Muchísimas gracias por pasarte La próxima a ver si ya nos vemos de verdad en tu canal de Twitch ¿Te parece? Venga, tío Te mando un abrazo muy grande Muchísimas gracias Un fuerte abrazo, tío Cuídate Te mando un abrazo muy grande ¿Te mando un abrazo muy grande? 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 Gracias por ver el video.